Y decir, ay, ¿cuándo hacía esto? Ay, ¿cuándo? ¿Y qué le pasó a la estatua? Si te pones a pensarlo, dices, no hay nada que mirar atrás. Absolutamente nada. Y que Dios nos ayude a no ser como ella. Amén, gracias. Hermano Chequi, que has entrado un poquito rezagado, te comento de qué va esto. Lo que tenemos hoy es un día en el que es, el micrófono abierto se podría decir, aunque mientras otros están hablando, vamos a cerrarlo por si hay ruido, para que no se interrumpa. Pero la idea es ir comentando proverbio a proverbio. Una de las prácticas que tenemos aquí en casa, quería compartirlas, cómo es que lo hacemos. Entonces les estoy motivando a los hermanos a conocer esto que hacemos aquí en casa, ¿vale? Que lo sepas. La idea es, voy leyendo proverbios y los hermanos van ahí añadiendo comentarios sobre lo que se está oyendo, ¿vale? No, va, de acuerdo, estupendo. Bienvenciones, ok. Entonces estábamos, 24 capítulo, 24, versículo 1 y versículo 2. Lo repito, el versículo 1 y el versículo 2, pasamos al 3, si es que hay alguien que quiera mencionar del 1 y del 2, puede hacerlo. Dice, no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan de causar desgracia. Versículo 3. Con sabiduría se edificará la casa, con entendimiento se afirma y con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y agradable. Sí, ¿y tengo que hacer un comentario ahora? Quien quiera, quien quiera. Bueno, yo, bueno, en este, el primero que has dicho, está claro que es una cosa que el mundo no, la gente no acaba, el cristiano, digamos, clásico de iglesia, no acaba de entender lo que significa seguir a Cristo, ¿no? En el sentido de que no entiende que no podemos estar en el mundo, digamos. No somos del mundo. No lo entiende. No entiende que nosotros, como dices, no podemos irnos para aquí, para allá, con la gente de la calle que te mete en cualquier compromiso, que te mete en cualquier... O sea, por decir algo, ¿no? Imagínate que tú eres un cristiano que estás, lo típico, que estás en una empresa y te dicen, oye, que vamos a ir a una cena, ¿no? Una cena de empresa y tal. Va, vamos, que será muy... Tú, claro, si tú te niegas, que te tienes que negar, porque no hay otra, entonces no lo entiendes, ¿no? Y cómo que no, cómo que no vas a venir, cómo... Pero yo, ¿dónde voy yo con vosotros? Yo os quiero, son mis compañeros, pero vosotros vais a ir a cenar y en la cena vais a beber y vais a estar hablando de mujeres de aquí y de allá y dónde nos vamos a ir después de cenar, ¿no? Y yo no voy a acumular de esto y voy a estar ahí como un bicho raro, ¿no? O es absurdo que yo esté ahí, ¿no? Y no lo entienden. Oh, que es un día, que no sé qué, que eres un tío raro, ¿no? Claro que somos tíos raros, muy raros, no somos de aquí, ¿eh? Y eso es lo que pasa. Yo a veces cuando he hablado con la gente no entiende estas cosas que el hecho de que estamos apartados. Realmente... Sí, 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 muy bien, muy bien. Y en ocasiones puede suceder, ¿vale? De que el Señor cogió tu vida, cogió tu vida, el Señor coge tu vida. Claro que nosotros nos permitimos que el Señor haga en nosotros lo que nosotros queremos. No sé si vosotros coincidís conmigo, pero el Señor ha transformado mi vida en relación a lo que yo le he dejado. Porque Él me dijo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello otro. Y yo decía, esto vale, esto está bien. Ah, esto, me lo dejo aquí de momento. Y ya luego, luego. Y luego llegó el momento en el que vino cada desgracia a mi vida. Pero bueno, entonces, cuando el Señor coge tu vida y tú te dispones, el Señor te va mostrando cosas. Claro. Muestra cosas. Y que lo mismo al otro hermano todavía no le mostró. Estás de acuerdo, ¿no? No significa que el otro hermano, porque el Señor no se lo mostró, tú seas más listo que Él o tengas más brillo que Él. No, no. No, no. Ya llegará el momento de Él. O lo mismo, Él está adelantado en otras áreas. Por eso que cuando estamos en las manos del Señor, el Señor sabe todas las cosas. Y sabe qué nos dijo y nosotros no hemos hecho caso. Y sabe qué sí nos dijo y hemos hecho caso. Entonces vamos avanzando. Pero ahí, para mí, tiene esta aplicación también. Aunque es un tanto rebuscada, ¿no? Ya me dirás si es rebuscada o no. Dice, no tengas envidia de los hombres malos. Entonces el Señor a mí me habló y me dijo, Francis, no haga eso. Y yo, pero si aquel también es tu hijo y lo está haciendo, quita. Dije, no tengas envidia, hombre. Ya le llegará a él. Es fácil ver el hombre malo porque lo asociamos al mundo, al pecador. Pero ojo, que puede estar muy cerca a nuestro. Y no significa, vuelvo a repetir, de que el Señor a él lo desprecie. ¿Acaso el Señor no hace salir el sol sobre justos e injustos? ¿Acaso el Señor no tocó tu vida y hoy estás en una posición que si te hubiesen juzgado hace diez años atrás estarías en el infierno? Porque vamos avanzando, poco a poco, nos vamos dando cuenta, cedemos terreno y demás, ¿no? Es interesante. Pero bueno, el tres, ¿vale? Con sabiduría edificarás la casa. Para mí la palabra sabiduría, así como lo menciona en Colosense, ahí hablando de Yeshua, dice que él ha sido hecho sabiduría, salvación y santificación. Ah, mira, sabiduría. Con Yeshua edificarás la casa. Y con entendimiento se afirmará. Y aquí quiero compartirte unos textos bíblicos, así le enriquecemos este texto bíblico con texto bíblico. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 24, capítulo 7, versículo 24. Dice, todo aquel, todo aquel, pues que oye estas palabras mías y las pone por obra, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y quiero irme al otro texto bíblico para darle un poquitito de contexto a este texto que acabo de mencionar. Porque el 25 dice, y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mira la sabiduría, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Un himno que cantábamos, ¿no? Cristo es la roca, si estamos sobre él, el proverbio 24.3 dice, con sabiduría se edificará la casa y con entendimiento se afirmará y con conocimiento, conocimiento. Estábamos estudiando unos aspectos muy interesantes con mi esposa estos días. Aquí voy a silenciar un micrófono aquí, que si no me... Ahí está. Y resulta que mientras íbamos estudiando, oíamos, reoíamos, parábamos, leíamos la escritura y no nos dábamos cuenta de cosas que se mencionaban implícita en el texto bíblico. Es decir, nosotros teníamos un concepto del texto bíblico que alguien un día nos enseñó, pero que no tenía nada que ver con lo que realmente la Biblia decía. Es decir, que habíamos mal aprendido aspectos de las enseñanzas bíblicas. El conocimiento te llevará por un camino o por otro. Piensa de que una bifurcación en un punto y por unos cuantos metros siguen por el mismo camino, pero mientras una va recta la otra se abrió y tú crees que vas por el mismo camino, pero terminas en otro sitio, el conocimiento. Hermana Cristina, por favor, activa tu micrófono y luego el hermano Chequi. Hola, buenas. Buenas tardes, hermano Gabriel. Buenas. No, quería comentar el ejemplo este que hemos estado comentando mi hermana Cristina y el Chequi, de no estar en el mundo porque, claro, el Señor ha tocado nuestras vidas y ya no nos agradan esas cosas y ahí no pintamos nada, ¿no? pero sí que es cierto que el Espíritu Santo a veces nos sorprende con cosas que por eso debemos aprender a escuchar su voz, ¿no? Y porque él sabe cosas que nosotros no sabemos, nosotros miramos lo externo y quisiera dar un ejemplo, ¿no? Mi hermana pues tiene a sus niñas que una vez al año pues en el instituto hacen un concierto de música y todos los estudiantes pues uno toca una canción con la guitarra, el otro con el piano, el otro con la flauta o lo que sea, diferentes instrumentos y diferentes canciones y bueno, había ido un par de años y claro, hay música de todo, hay música antigua, está bien, hay alguna cosa un poquito bonita, pero también hay música fea y después de un par de años yendo pues digo, yo se lo dije al Señor, digo, no me gusta, ¿no? Yo prefiero estar en casa pues leyendo la palabra, en oración, viendo un vídeo de un hermano, ¿no? Digo, este año es que no voy a ir, ¿no? Porque ahí no pinto nada, ¿no? Y sin embargo, sentía el Espíritu Santo que me decía que fuese y yo, hombre, pero ¿cómo que vaya? Pero si eso, yo no pertenezco a ello, no quiero ya saber nada de eso, ¿no? Pero otra vez que fuese, pues entonces fui y bueno, resulta que como todos los años había canciones de todo, pero realmente cuando hubo cosas feas, lo que empecé es hacer oración de intercesión para que el Señor abriese los ojos de los espectadores que viesen la pudredumbre de este mundo, que les abriese la vista para ver la maldad y para ver el pecado y hasta dónde estamos llegando y lo curioso fue es que veía luego cuando acababan esas canciones o esas actuaciones, la gente apenas aplaudía, era como si estaban siendo conscientes del horror que estaba ahí, ¿no? Y pero aún así me acabó el concierto, salí y digo, oye, pero tampoco me has puesto a nadie en el camino para testificar, no sé si me he guiado yo o qué ha pasado, no estaba un poco decepcionado, digamos, con el Señor, pero luego ya yendo para casa, justo en el parking, sentí, háblale a estas personas que habían salido del concierto con nosotros que estaban ya entrando en su coche, entonces nada, les di un folleto sobre Jesús, les digo, mira, me gusta compartir lo mejor y tal, se lo di y al cabo de tres días me llamó la madre del chico que era uno de los estudiantes que también tocaban ahí una canción y me dice, oye, nos ha encantado lo que nos has dado, dice, lo has escrito tú, dice, podemos quedar para hablar, me invitaron a su casa, estuve desde las nueve, las diez hasta las cinco, son las tres, como cuatro o cinco horas, no están metidos ellos en nueva era, tipo así, pero a lo que voy es que el Espíritu Santo hace esas cosas, que estamos, como dice Jesús, estamos en el mundo pero no somos del mundo, dice, padre, no pido que los saques del mundo, ¿no? Es decir, a veces podemos ir a un lugar concreto pero nuestra mente, nuestro corazón no está ahí, estamos porque el Espíritu Santo quiere que hagamos algo ahí, ¿no? Y ahí es donde también tenemos que, bueno, aprender a ver cómo el Espíritu Santo funciona, ¿no? Y también eso también nos ayuda a a veces no juzgar a un hermano o una hermana así, oye, ¿qué hace este hermano en este concierto, ¿no? Pero no sabemos qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Gaby, también decir que es el último concierto que va a hacer la Esther allí, porque bueno, promocionaban el alcohol, promocionaban la violencia y se lo he dicho a la Esther, digo, si el profesor viene a decirte si vas a participar este año, le dices que no, porque no estamos de acuerdo con promocionar el alcohol a menores ni la violencia. Y ya está. Fue un ejemplo también para la Esther, porque cada año es peor cómo se va degradando este sistema. Sí, sí, la evidencia está que el mundo está bajo el maligno y aun cuando haya algo que aparenta lindo, recuerda de que hay una disidencia controlada, ¿no? entonces el maligno no siempre ataca, es decir, él va a atacar cuando ve que va a sacar partido, entre tanto deja que las jugadas jueguen ahí tranquilos, uno se enríe de más, se envuelva más en el asunto y cuando te viene el sablazo, guárdate, ¿no? Interesante, Gaby, muy bien, qué bueno ser guiado por el Ruach y tiene que ser así, el Ruach es quien nos guía a toda verdad y justicia y no guiarnos nosotros o estar pendiente de lo que quiero hacer yo por el Señor, no, no, deja que el Señor sabe a bien a él hacer lo que él quiere utilizando tu vida y eres lo vil y despreciado, el otro día se lo compartía a Gaby, Gaby, ponte contento que eres vil y despreciado, hermano, y el Señor te está usando, ¿no? Qué alegría, soy vil, soy despreciado, sí, somos eso, hermano, Chequi, ahí te veo atento, venga, comenta. No, yo sobre una cosa que me vino ayer, ayer noche, no sé, es que aquellas cosas que en el momento ustedes encienden tanto animo a los demás hermanos, que esto no es un monólogo entre aquí, por favor, estar atento ahí, que viene una cosa que me vino actualmente, que me vino, que va acorde con esto que me has dicho tú hacia el momento, de que está aquí mis niñas, bueno, perdónate, está aquí. Bendiciones Ari, Ariadna, Dios te bendiga. Perdón, un momentito. Bendiciones. Bueno, que que iba con lo que tú decías antes del conocimiento y que a veces nos dicen o escuchamos una palabra o leemos algo del evangelio y que nos quedemos, ¿no? Una cosa que nos quedamos satisfechos, pero siempre hay algo, ¿no? Algo que que dices, bueno, no pasa nada porque queda bien y es real y dices, ¿no? porque yo yo me vengo a donde Jesús nos dice que conoceríamos la verdad, ¿no? ¿Vale? Y la verdad nos hará libre, ¿no? Y por eso, claro, él nos perdona, nos perdonó la cruz todos nuestros pecados, a nacer de nuevo, claro, conocemos la verdad y entonces somos liberados, estamos liberados del pecado, ¿no? y además a más nos dice que para remandar nos dice que él no se acordará nunca más del pecado, ¿no? De verdad, guau, te dices, esto es, bueno, pues claro, y dices, vale, es verdad, entonces te liberas y conoces haber conocido a Cristo, haber nacido de nuevo, tienes la verdad, pero hay algo, hay algo que a mí anoche me digo, ostras, pero esto va junto y lo que faltaba que iba junto es como él dice no aprende de mí, ¿eh? que soy manso y mil de corazón y entonces cuando y todo lo vas enlazando y dices, claro, ¿por qué? ¿qué pasa aquí? Él no hace eso por nosotros, pero cuando realmente sientes la liberación total, claro, es cuando tú haces lo que él hizo, o sea, perdonar a todos tus semejantes, a todo el mundo que conoce cualquier cosa que te hayan hecho en la vida, ¿no? Ahí está cuando la liberación la complementa, ¿no? Que yo ya la sentía porque no sentía nada contra por 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 todo lo que te habían hecho en el mundo todo lo que y siempre perdías al Señor que te perdonara, que de hecho ya te había perdonado todo lo que había sido con el conocimiento asentaste una liberación, ¿no? Exactamente y entonces tú tú entonces, claro, y tú ya lo sientes, dices, bueno, y yo ya sentía y siempre, ¿no? Y que cuando la gente te dice algo o cualquier cosa que que cualquier persona diría, oye, ¿y tú qué te has creído, no? Pues tú te sonríes y te, no sé, no te has visto para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque porque realmente has seguido la tienes el Espíritu Santo y has imitado al Cristo, has hecho lo que Él ha hecho por ti, tú lo haces, ¿no? Y ahí está la verdadera liberación total luego, ¿no? Que es eso que ya no te da todo igual, que no estás libre, no hay nada que te hace, no te trata nada, ¿no? Entonces, es esas dos, ¿no? Jesús te perdona y tú tienes que hacer lo mismo porque esas dos cosas van juntas. No sé, ya sé que iban juntas pero sabes que no lo había, aunque se había producido, no lo había asimilado, no sé, yo andaba como andas feliz y andas contento y andas que no tienes nada contra nadie y es que el mismo espíritu ha hecho ese trabajo por ti, lo ha hecho Jesús, pero no sé, quizás no era consciente cien por cien, ¿no? No sé si me enteráis. Mira, y con conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Quiero que tengamos el texto ahí así en mente. Ahora te doy paso, hermano Alberto, fíjate, dice, y con conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. y le quiero dar un poquito más y con conocimiento. Bueno, ok, es una oportunidad estaba pidiéndole al señor porque tenía, ya le conté este testimonio, ya se los contesto, no los voy a pillar de sorpresa, ya lo saben, pero quiero repetirlo porque tiene conexión, fíjate, es una oportunidad decía, señor, y este espíritu que me está agobiando, unas reacciones agresivas que ya venía de mi mundo, de mi vida pasada, un hombre muy reactivo, un volcán era, vos no sabes lo que era, pero bueno, entonces el señor venía trabajando en mi vida, había paz, había amor, como dice el hermano Cheque, hoy perdona a todo el mundo, perdona a todo el mundo, después agarramos un H, ¡está! Me los cargaba la primera que podía, ¿no? Y había esa reacción y yo decía, ¿por qué, señor? Si yo no quiero que mi lengua sea controlada, oh, señor, si no quiero que mi pensamiento sea controlado, ¡ay, tampoco quiero que mi oído sea controlado para generar, hay algo que lo está controlando, si no soy yo, ¿quién es? ¡Eres tú, señor! No, el señor no es, el señor no es, el señor no es, entonces en la ecuación entra otro elemento y este es el adversario de vuestras almas, Satanás el diablo, ¿sí? Y sus huestes espirituales de maldad. Le pedí al señor, señor, muéstrame qué es aquello que hay y en las cámaras en mi casa que le está dando puerta abierta a Satanás escuchando a nuestro hermano Derek Prince hablando de liberación y demás. Dice, no, sí, porque la herradura, las herraduras, el caballo y hacía unas cuantas combinaciones. Yo digo, es verdad, en Argentina una herradura de caballo está asignada a un espíritu que es de suerte. Yo no tengo aquí herradura y mucho menos en los marcos porque ahí se agarra un clavo grande, se clava así, rompes toda la puerta y le ponés la herradura y decía, ya tengo suerte, tenés un demonio, sabés lo que tenés vos. Ok, entonces, yo decía, hay herradura, mira, había comprado hacía años atrás una tabla de madera con cuencos para poner pica pica y en cada extremo tenía una herradura. Hermano, me di cuenta de aquello y dije, ahí estás, ¿qué hice? ¿Fue hice aquí el demonio ese? La herradura. Y con conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable, a que tú no agarrarás a un bafemot y lo pondrás en tu cámara, en tu recámara, en tu habitación. ¿Sabés lo que es un bafemot? Es una estatua asignada a Satanás. Tú no harás eso, pero Satanás no te va a decir, yo soy el bafemot, poneme ahí. No, te va a decir, mirá que linda tablita, mirá que lindo este elemento, mirá que lindo dragón chino, mirá, ponelo aquí. ¿Sabés lo que es el dragón chino, no? También lo mencionaba el hermano David Spring, que tenía un dragón ancestral y demás. Y con eso es Satanás, lo voy a quitar. Y con conocimiento. ¿Cuántas cosas puede llegar a haber en casa que por falta de conocimiento le estamos dando lugar al diablo? Y con conocimiento se llenarán las casas de todo bien, preciado y agradable. Hermano Alberto, por favor, activa tu micrófono. El hermano Alberto se lo llevó el señor. Ah, la hermana Denise, aquí, está por este lado. No se la llevó de ningún lado, hermano. Ok, ok. Como me dicen, padre, gracias de muchos aquí sigo. Bueno, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas tardes, bueno, buenos días allá, buen mediodía. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Es que así dice un pastor que oigo como se escuchan por muchas partes, según como nos estén oyendo, ¿no? Bueno, yo, ya sabe usted que pues me gusta estudiar, me gusta, ya sabe, ¿no? Sí, me consta, hermano. Le, le, yo cuando empecé a estudiar lo de la sabiduría y el conocimiento porque no es lo mismo conocer que saber. Uno puede conocer muchas cosas, pero el saber viene de Dios. Lo que es la Antártida a saber y vivir en la Antártida, ¿no? Claro. Ya cuando uno vive allá, ya como que la cosa no está muy buena, que digamos. Pocas horas de luz, ¿no? Mucho frío, mucho viento. Sí, sí, y contar las milicias que hay por allá, tapando muchas cosas, pero bueno, lo que, lo que decía de, de, uno se puede llenar de conocimiento, ¿no? Que es lo que dice la palabra que, el conocimiento en Vanes, la sabiduría que viene de Dios, o sea, la revelación, el rema en nuestras vidas, porque para mí esa es la sabiduría de Dios, el que vivamos la palabra de Dios en nuestras vidas y construyamos nuestra fe sobre la palabra del Señor, ¿no? Como le comentaba anteriormente, todos tenemos este propósito, conocemos que cada uno tiene un propósito, pero cuando sabemos, cuando ya llega la sabiduría, la revelación, ¿de qué es ese propósito? Enseñar, estar en familia, grabar por YouTube, etc., ya tiene, pues, Dios te ha llamado a hacer, ¿no? Porque muchos conocemos que, conocemos que nosotros tenemos la obligación, porque para mí es una obligación hablar de Cristo, ¿no? Que muchos dicen en la gran comisión, ¿no? de ir, hablar, de hacer discípulos, etc., pero nadie sabe, porque todos lo conocemos, pero nadie sabe qué es hacer discípulos. Un discípulo es alguien que conoce lo que hace el maestro, conoce la sabiduría del maestro y la pone a prueba y la pone en acción, en práctica. Eso es un discípulo. Entonces, cuando tú conoces que tienes esa obligación de hacer discípulos, es que tú des a conocer lo que Jesús hizo, lo que Él vino a hacer en la tierra, lo que nos está diciendo, la palabra que nosotros como hijos suyos debemos de hacer y ponerlo en práctica y que ellos sigan esa sabiduría que viene de la palabra de Dios, con la fe, con las creencias que ellos empiecen a ver en la palabra de Dios. Todos tenemos como ciertos conocimientos de la palabra de Dios, pero cuando llega la revelación del Espíritu Santo del Ruach, ¿verdad? Ajá, exacto, sí, sí. Del Ruach, entonces cuando empiezas a vivir por la fe, por las creencias que la Biblia te está dando, por eso dice la palabra que la fe viene del oír de la palabra de Dios, porque de ahí viene la instrucción a tu vida y la pones en práctica, ¿no? Como decía, pueden venir miles de obstáculos y te pueden quitar y te pueden decir de ti que eres esto, que eres aquello, pero si tú estás con la fe en lo que dice la palabra que Jesús dijo, por ejemplo, yo voy a permanecer con ustedes hasta el fin del mundo, entonces, tú no estás solo en principio, porque Dios, Jesús, Yeshua, está contigo, porque eso es lo que prometió Él, si tú crees en Él, es una de las promesas que Él dijo, ¿no? Que iba a estar contigo, entonces, tú ya no puedes decir que estás solo, entonces, simplemente conocías, pero ahora sabes que no puedes estar solo porque Dios está contigo, porque su palabra así lo dice, y entonces, el conocer y el saber no es lo mismo, ese, no es lo mismo. Muchas gracias, hermano, muy amable, por favor, hermano, los que van entrando después de que hemos hecho la premisa inicial de esta reunión, perdón, es que estamos leyendo proverbios y estamos meditando en ellos, cada uno activa el micrófono y da aporte de aquello que cree que significa o que el Señor le está dando luz, ¿vale? Avanzamos, ¿sí? y con conocimiento se llenarán las cámaras de todo bien precioso y agradable. Cinco, dice, el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. se conecta con el 6, aunque tiene un punto y parece ser que el 6 comienza a hablar de otra cosa, están conectados, por eso yo quiero conectarlo y no dejarlo aislado, ¿vale? Porque con sano consejo se hace la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria, también se asocia la palabra victoria a salvación, ¿vale? Entonces, se podría también leer de esta manera, porque con sano consejo se hace la guerra y en la multitud de consejeros está la salvación. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. A mí me da que pensar el sabio. Yo siempre vuelvo a conectarlo, el sabio es el que, bueno, sabe, pero lo asocio más al que tiene al Señor, ¿sí? Porque Él es hecho nuestra sabiduría, ¿no? Entonces, para mí, qué mejor, ¿no? Acentuación. El hombre que tiene al Señor es fuerte. Si el Señor está ayudándote a que tomes control y dominio sobre todas las áreas de tu vida, eres fuerte. ¿A que sí? ¿A que si viene una mujer y te quiere tentar, tú le dices, je, 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 no, no, yo no, yo tengo a mi esposa, mi esposa me espera en casa, yo no, contigo no. A que si viene una malversación de fondos, tú dices, je, je, no, no me interesa ese negocio, porque tienes sabiduría, el Señor te está guiando. A que si viene un uso inapropiado de tu tiempo, tú dices, je, je, como decía Gabriel, ¿no? No, 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 yo ahí no voy a perder el tiempo, yo voy a ir donde se predica la palabra, donde alguien puede recibir al Señor y el Espíritu lo lleva, ¿no? Entonces, ah, vale, ok, porque tiene al Señor, el Señor lo va guiando y entonces es fuerte y uno se puede parar fuerte, firme y expulsar a las huestes de maldad porque resulta de que está siendo salvado el consejo que ha venido a su corazón, él ahora lo puede expresar en la forma de vivir en santidad. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. El conocimiento nos permitirá avanzar y nos permitirá también asentar nuestros pies con solidez. Una de las cosas que hemos estado estudiando con mi esposa en privado, en tiempo muy exclusivo, muy puntual, era que el Señor no premia al ignorante, inclusive mismo dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, es el conocimiento el que nos advierte, voy a ser muy simple, muy llano, si tengo un enchufe, tengo un clavo, estoy mojado y me gusta meter los clavos en los agujeros, mal lo tengo si lo meto en un enchufe, más vale meterlo en un agujero en una pared o en una madera, el conocimiento me va a salvar de que los átomos atraviesen mi cuerpo y mis músculos queden temblando y me dé dolor al cuerpo, es muy llana, es muy sencilla la aplicación, pero esto también aplica en todas las áreas de nuestra vida, el conocimiento me va a hacer más santo en mis ojos, porque si conozco que aquello ofende a Dios en mis oídos si conozco que el pegar la oreja a la pared ofende a Dios porque estoy queriendo descubrir el secreto y la escritura en proverbio dice el chismoso descubre el secreto y yo les hago una pregunta hermano y estoy seguro que nadie va a levantar la mano, ¿quién de ustedes es chismoso? Bueno, la tiene levantada ahí Gaby, muy bien Gaby, eres lo vil y despreciado, te he pillado Gaby, Gaby, tienes la manita levantada, activa el micrófono hermano. La verdad es que chismoso creo que somos todos, lo que pasa es que por la gracia del Señor cada vez menos, ¿no? Muy bien, amado. Pero bueno, la verdad es que el Señor te pone ese temor sano de Dios porque dice que todo lo que digamos en la oscuridad será dicho pues delante de todos, ¿no? Entonces, se verá todo lo que hablamos cuando estábamos supuestamente en secreto, ¿no? Pero bueno, el proverbio es este que has leído sobre que en la multitud de consejeros, ¿no? Es algo que estamos aprendiendo aquí en casa de cada vez que alguien pues siente de hacer algo, de, yo qué sé, reunirse con unos hermanos, de cualquier cosa incluso pues que aparenta bien, ¿no? pero consultarlo, no ir pues simplemente y hacerlo porque he comprobado pues que el Señor no lo bendice, quiere que lo compartamos porque todos pueden aportar pues lo que el Señor les muestra, su experiencia, entonces, y también hace que trabajemos como un cuerpo en lugar de miembros sueltos, ¿no? Y bueno, yo en muchas ocasiones he querido hacer la mía en plan yo voy por y hago lo que me da la gana y el Señor no lo ha bendecido nunca, ¿no? Lo que sí estamos aprendiendo es consultarlo, saber escuchar, ponerlo en oración, pero luego al mismo tiempo tampoco sirve solo porque los demás no estén de acuerdo y yo tengo que hacer lo que ellos dicen porque no, el Señor quiere que seamos somos cada uno responsables de nuestra fe, de lo que sentimos que el Señor nos habla a cada uno de nosotros que a veces a los demás no les está diciendo lo mismo entonces ahí también requiere pues esa obediencia al Señor por encima de los demás pero y también de acuerdo a la fe de cada uno, ¿no? Y cada uno es un miembro no le dice el dedo al estómago porque no está funcionando como yo pero sí la importancia de aconsejar, de escuchar, de hablarlo y luego a partir de ahí pues el Señor lo bendice, ¿no? Muy importante la verdad pues si no nos acostumbramos a vivir pues de un miembro suelto y eso no lo bendice el Señor. Se equivoca uno. Ajá. Sí, 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 hermana continúa, continúa. No, que uno se equivoca. Ajá. Mete, mete. Claro, claro. Y entonces pues vaya pues me lo podías haber dicho, ¿no? Y entonces es que no preguntaste. Ya, 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 ya. Claro, a veces pero es con todo, ¿eh? No, no, o sea con cosas espirituales, con cosas físicas, con a la hora de ir a comprar algo y dice mi madre, ay, pero ¿por qué no me lo has preguntado? Si teníamos ya cuatro o cinco de estos. ¡Ah! O yo qué sé, o cosas que quiero hacer y luego pues nosotros no hemos pensado eso. Ostra, pues esa idea me gusta más, ¿no? y si uno no dice nada pues pues claro, eso. Todas las cosas me ayudan a mí. Claro. Amén, amén. Por supuesto. Sobre todo eso, ¿no? Que cuando cometemos errores y cometo yo errores a mogollón. Es importante tener la capacidad de poder asimilar Ah, mira, es que aquello ya me suena, me hace ruido, ¿no? Es que aquello ya ya lo vi, ya lo viví. Sé que la corriente atraviesa el cuerpo, el clavo, ¡uh! Ay, ya lo aprendí, ¿no? Entonces estará advertido, ¿no? De esas cosas. De ahí que el cinco, no, el seis, en la multitud de consejeros está la victoria, está la salvación o te salvaste de que la electricidad atraviese tu cuerpo o no, o recibiste ese daño. El versículo siete, bueno, el seis, ¿alguien más quiere mencionar algo? Es muy interesante, yo estaría aquí un rato más largo. hermana Denise, por favor, activa tu manito, por favor. Muchas gracias. Bueno, realmente creo que este, este, este versículo que dice en la multitud de consejeros me pone a pensar mucho porque pues yo acabo de pasar por una situación en la que pedí consejo y de hecho a una persona experta y me recomendó algo, pero no alcanza, o sea, no alcancé a ejecutarlo y bueno, este, me encontré en un problema, pero no porque no quisiera obedecer, sino porque no sé, no sé, de pronto digo, bueno, eso me indicó esa persona, pero yo sentí una voz en mi pecho que me decía lo contrario, que no hiciera lo que, en algún momento, entonces, a veces creo que Dios habla de muchas maneras y, y algo sumamente importante y que recuerdo que tiene como dos años que lo había planteado con el hermano Francis cómo discernir la voz del Señor, cómo discernir que realmente Él nos está diciendo tal o cual instrucción, porque bueno, sabemos que sobre todo en iglesias que tengan o en denominaciones que tengan este término de la profecía, pues es muy importante discernir realmente su mensaje de Dios o no y luego más cuando es algo personal y realmente necesitamos pues como usted decía esa comunión que menciona Wachmanino, esa comunión, esa intuición desarrollada, el cotejarlo con las escrituras, por ejemplo, Rebeca Brown incluso comparte la experiencia de que mucho tiempo escuchó la voz del Señor pero después fue confundida y escuchó otra voz, ¿no? Entonces, realmente creo que y bueno, a veces sí podemos ir mucho hacia afuera, ir mucho a los hermanos, a las personas y como dijo el hermano Gabriel, ¿no? hay que discernir lo que realmente el Señor nos está diciendo con nuestro corazón, con nuestro espíritu, con nuestra alma, en una intimidad, pedir esa confirmación porque si bien aquí, por ejemplo, ¿no? Pienso y pensando de nuevo en proverbios de cómo hubo mi esposo me decía que era el hijo de Salomón que, porque sí recuerdo que lo leí pero no recuerdo quién era, que después de que Salomón fallece hay consejeros que le dicen no, no sigas oprimiendo al pueblo pero él hizo caso a los más jóvenes e inexpertos como él y terminó errando, ¿no? Fue una decisión garrafal lo que determinó hacer. Entonces, pues creo que hemos de tener ese discernimiento es para mí vital, ¿no? Creo que nos va a llevar a un lado o al otro pedir orar por ese discernimiento, por esa sabiduría y humildad para reconocer cuando alguien nos está diciendo algo que tiene razón. también para discernirlo si es una acusación del enemigo, también para discernir pues lo que si es algo verdadero que el Señor nos está mostrando a nosotros que esté equivocado quizás, pues pedirle que nos ayude a cambiarlo, a corregirlo. Creo que esta relación con la multitud de consejos pues es muy importante el discernimiento, ¿no? Y claro que, bueno, pues posiciones como la de Salomón o de David, pues David estaba en constante comunicación con los profetas y los profetas lo aconsejaban, lo reprendían, el efod también le instruía de lo que Dios quería, era clarísima la voz del Señor para David y en el caso de Salomón pues seguramente que tenía un montón de expertos alrededor, el mismo Nabucodonosor pues con Daniel, o sea, creo que es bien importante saber discernir a quién vamos escuchar, a quién pediremos consejo, a alguien que sabe y ponderar bien, o sea, necesitamos claridad en nuestra mente y discernimiento. Eso es lo que... Sí, 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 yo quisiera, bueno, simplemente mencionar, ¿no? que en ocasiones el consejo que nos da, que nos dan y aún el que el Señor nos está dando está muy empañado con lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Entonces tenemos tantos deseos, tantas ambiciones de las cosas del mundo que no nos damos cuenta que aún cuando el Señor nos está hablando claramente, ¡eso no! Nosotros decimos, bueno, pero es que dudo que no sea el Señor, no sea cosa que sea el diablo. Sí, fíjate, ¿no? Lo empañado que muchas veces estamos, por eso es que debemos despejar las incógnitas y ser honestos con nosotros mismos, aunque aún cuando querramos ser honestos con nosotros mismos, nuestro corazón no lo conocemos, pero al menos lo mínimo, ¿no? Presta atención, ¿es realmente tu deseo el que está hablando o no? Escudriña, escudriña tu corazón, gasta tiempito, o es que una de las prácticas muy lindas que comentaba la semana pasada nuestro hermano Gabriel, pone en una columna lo que te gusta o te desea o cómo has vivido hasta ahora y lo que en la otra columna lo que no te gustaría por si lo entregas a Dios. Fíjate, ¿no? Ser transparente, honesto. No, sí, servir al Señor me da esto, pero si me da esto entonces ya no quiero. Es honestidad. Entonces, podremos ver más claro. Ok, muchas gracias. Hermana Cristina, ahí, activa tu micrófono, por favor. Sí, quería también mencionar que el tema este de aconsejar, me viene a la mente un hermano también que comentaba lo importante que es también entre las parejas pues aconsejar unos con los otros, ¿no? Porque sí que es verdad que dice que el marido es el cabeza de familia, pero este hermano comentaba que dice que el Señor hizo a la mujer como una compañera idónea y que el Señor da diferentes talentos a la mujer le ha dado en muchos casos pues bueno, sabiduría, le da un sexto discernimiento, una sensibilidad muy muy grande. Me concia. Mamá, nuestra madre. Y mi hermana aquí también. Claro. Y a lo que voy es que a veces pues decimos hombre, pero yo soy el cabeza de familia, la decisión esta la tomo yo, ¿no? Pero este hermano que tiene madurez, ¿no? Pues explicaba como él cada vez que consultaba algo con su esposa y su esposa lo veía diferente a él, dice, entonces para mí era que las alarmas se encendían, todas las alarmas se encendían, ¿vale? ¿Por qué mi esposa no lo ve igual que yo? Entonces ponía la pausa. Bueno, pues vamos a darle tiempo, vamos a hablar al respecto y luego volveremos a hablar sobre el tema, pero sabiendo lo que el Señor, cómo lo ha puesto ahí para ser esa compañera idónea, los talentos que tiene. Entonces, una vez más, no somos miembros que hacemos lo que nos da la gana. En eso también se ve el ser siervos. El ser siervo no es un siervo, son siervos que trabajan todos para el mismo Señor, ¿no? Y entonces, pues se vuelve a consultar que no está de acuerdo, oye, pues no es tan importante lo mío que lo tengo que hacer ya, ¿no? Dices, si obviamente llega a un punto de que dices, algo es de vida o muerte que no hay y las dos personas, la pareja, pues el marío quiere la derecha y la mujer quiere la izquierda, pues al final el marío tiene que coger esa autoridad que tiene y dice, mira, no hay tiempo que perder a la derecha y entonces hay la mujer lo que tiene que hacer es luego no decirle, te lo dije, te lo dije, te lo dije, ¿no? Que es lo que, porque eso tampoco proviene de lo que suele suceder. Claro, claro, lo que suele suceder porque eso ya el Señor, la conciencia, el Espíritu Santo ya es el que nos pega el palo y la mujer lo que tiene que hacer es animar a su marido aún en esos momentos difíciles de que ve que a lo mejor pues ha metido la pata, ¿no? Pero bueno, me parece muy, muy importante ¿no? Ya no vivo yo como somos una carne, es mi compañera Edonia, ¿no? Realmente no solo para hoy que cocina muy bien, ¿no? Sino para las decisiones. Sí, además ahí se pone la prueba del amor, claro, el amor del marido, o sea, tiene de manera, puede estar diciéndote te quiero, te quiero con la boca, pero le dices, oye, ¿a ti qué te parece? ¿Tú crees que esto es bueno? ¿Cómo podemos invertir esto? ¿Qué quieres hacer este sábado? ¿No? Yo qué sé, por decir algo. Sí, 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 no, no, muy interesante. Una de las cosas que estoy empezando a aprender, vamos a ponerlo de esa manera. Te estás preparando, si no te estás preparando para tu pareja, hermano mío, la que se viene. A la vez de ciruela. No, no, que... Se puso serio, Gabriel, mirá, lo desconcentré, mirá. Me han saltado todas las chifras por dentro. Me han saltado las alarmas, hermano, ¿eh? Me he fundido, hermano. Bueno, ya no sé lo que iba a decir. Si me viene, ya lo comento. Conecta, mira, hermano, José, por favor, que tienes tu manito ahí levantada, por favor, activa tu micrófono. Muy bien. Bueno, un abrazo a todos. Dios os bendiga. Bien, gracias, hermano. Bendiciones igual para ti. Quería comentar un punto que ha comentado el Chequí. Ajá. Sobre lo importante, pues, el pedir perdón, a los que hemos podido ofender y también a perdonar a los que nos han ofendido. Eso es algo que nos da una paz para toda la humanidad. No hay nada más precioso que amar a todo el mundo. Aquí aparece mi esposa cariñosa. Bendiciones, hermana Carmen, desde aquí, desde Barcelona, frente al New Camp. Bendiciones. Bueno, ¿se me oye? Sí, se te oye alto, fuerte y claro, hermano. Pues, claro, porque sabemos que, si nuestro señor, las personas en el mundo, van caminando por la calle, y siempre tienen el temor de encontrarse con este, o quizás se encontrarán con el otro, o quizás van al mercado y encontrarán aquel o al otro, o aquel que le ofendió, o aquel que tuve un problema, o aquel que le debo dinero, o aquel o al otro o el otro. ¿Qué pasa? Que eso nos quita la paz. Y es tan importante, pues, como decía el hermano Chequi, ¿no? De tener esa paz para con todos, poder, poder mirar a los ojos, a cualquier persona que nos encontremos, y tener la paz en nuestros corazones, pues, para, para, para amarles, porque al fin y al cabo estamos llamados a amar a todos, a todas las personas a nuestro alrededor. Y eso es maravilloso, tener esa paz. Puedes caminar por la calle con toda la paz de Dios. Lo mismo da que te encuentres con un mendigo, que con, con un ex amigo, o con una ex novia, o con, o con alguien que, que tuviste problema. No importa. Podemos mirarnos a los ojos, darnos un abrazo, y compartir el amor y el cariño que Dios nos da. Bueno, eso es una cosa. Y luego, el, el punto de que hablaba Gabriel, también muy interesante, sobre, sobre, sobre lo importante, que es algo que yo, en estos últimos tiempos, es cuando estoy empezando a aprenderlo, que es la importancia de, de consultar. Yo soy una persona que, eh, siempre he tenido muchas ideas, y he sido un poco como, en un coche, pues, yo he sido como el gas, y, y mi esposa ha sido más como el freno. Entonces, ¿qué pasa? Que, en estos últimos tiempos, más que nunca, el Señor me está llevando, al conocimiento, de consultar, de, de, comentar las cosas. No solo con mi esposa, pero también con mis hijos. Oye, ¿qué te parece esto? Estaba pensando en esto, estaba pensando en lo otro, o, siento que el Señor me está pidiendo esto, o siento que debería hacer lo otro. Y, ¿estoy sorprendido? Realmente, la mayoría de las veces, muchísimas veces, sorprendido, de sus respuestas. Por ejemplo, mi esposa me dice, ¿para qué vas a ir a comprar eso, si ya tenemos uno? ¡Ah! No me acordaba. Menos más que no lo he comprado. O, no, ¿para qué vas a ir a ver a, al Antonio? Gabriel ha ido y está con él. ¡Ah! No lo sabía. Eh, etcétera, etcétera. Me sorprende, la importancia y el valor, y, que Dios le da, a, a ser miembros del cuerpo, donde aconsejamos, nos escuchamos mutuamente, incluso con los jóvenes, con mis nietas, la Alba, la Esther, a veces hablando con ellos. Le digo, mira, pues yo quiero esto, pienso esto, lo otro. Me dan unas respuestas, por aconsejar con ellas, me recibo una respuesta preciosa. Realmente, muy, soy de mucho valor, y que las aprecio mucho, aún siendo jóvenes. Dios, Dios, de la boca de los niños, y de los que maman, dice la Biblia, fundaste la fortaleza. Los niños, Dios utiliza a los niños, para enseñarnos, para hablarnos. Bueno, y ya para terminar, que si realmente cogemos el lugar como miembros del cuerpo, no como líderes, no como jefes, no como el gas del coche, no como que somos nosotros, sino que si cogemos el lugar que nos corresponde como miembros, tiene una gran recompensa, y la recompensa, es lo más importante, y lo más importante, es que la gloria, es para Dios, y no para el hombre. Eso es, es lo más bonito, cuando aconsejamos, cuando somos miembros, miembros inútiles, que somos siervos, que simplemente lo que tenemos que hacer, hacemos, y aconsejamos, y tomamos la posición de miembro que Dios nos ha puesto, pues entonces, no hay un jefe, un líder, un director, que se lleva la gloria, sino que toda la gloria es para el Señor, y para los miembros de su cuerpo. Los miembros de su cuerpo tienen una cabeza, y los miembros de su cuerpo, con la cabeza, son el Señor. Así que toda la gloria es para Él. Y bueno, esa es una gran bendición, y una gran lección que estoy aprendiendo. Como decía Gabriel, a la vejez, viruelas. Amén. Un abrazo a todos. Bendiciones, hermano. Aquí tengo a mi paloma, a la paloma mía, hermosa mía, preciosa mía, por favor, activa el micrófono, y a ver qué gavillas estuviste recogiendo por ahí. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermana. de los integrantes del grupo. Bueno, estaba escuchando, y sí es verdad, que como decía Gaby, que como que la mujer tiene un sexto sentido, pero también lo importante que yo veo es que la mujer esté centrada, o que la mujer esté lo que es bajo, ¿cómo le puedo explicar? O sea, llena del Señor, ¿no? Porque podemos tener el sexto sentido, pero que no utilizarlo conforme el Señor quiere para nuestro marido, para nuestra familia. Entonces, que seamos sabias a la hora de poder aconsejar o poder decir, no, mira, es esto, es lo otro. Que podamos ser como como dice acá en Prohibios 14.1, dice, la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con su mano las destruye. Entonces, que Dios nos dé luz como mujer, como individua, para poder ser ese apoyo, esa mujer idónea, ese complemento que Dios quiere para el hombre. Entonces, era como que eso, porque últimamente está pasando que... Perdón que me ría, pero... Mi esposa está siendo cada vez más idónea. A ver, me río porque a veces, bueno, los hermanos me dicen, ay, hermano, usted está tranquila, usted está... Claro, pero no me conocen. El demonio de esta maña lo conocés, ¿no? En el dibujito. Ese es el seudónimo, mi esposa. Ayúdame a... Quizás, bueno, son porque como nos vemos hace poco, hablamos, o sea, por chat, entonces, como que se ve tan tranquila, pero no, es que a veces, yo, en estos últimos tiempos, mi esposo es el que me está parando, porque soy muy chispa en algunos aspectos, entonces, no, no, para, para, no hables, tranquila, callate, orá al Señor, y yo, las chispas se me salen por la boca. Parece que tiene el clavo metido en el enchufe y toda mojada. Pero bueno, el Señor también, como decía José, está tratando conmigo en este aspecto, en poder confiar en el Señor, ¿no? En poder, este, dejar las cargas en Él. Pero claro, al mismo tiempo, yo estoy en un tratamiento con el Señor, porque es que quiero, quiero hacer esa ayuda idónea, quiero, quiero complementarle en ese aspecto, ¿no? A mi esposo, porque si Dios me puso en este lugar para cumplir un papel de ser idónea, es una responsabilidad también para mí tener comunión con el Señor y tener esa relación, ¿no? Que Dios quiere, tanto el hombre como la mujer. Y bueno, solamente sé que Él es el responsable, pero también yo soy responsable en que si en algo Él está fallando o en algo, Él no lo tiene muy claro, ser yo es ayuda, pero ser para bien, no ser para desviarlo más. Y entonces, algo, bueno, es una cosa que yo tengo con el Señor, que Él siga trabajando en mí. Y nada, era solamente esto que quería compartir para, para, para hacerle eso a los hermanos que no soy tan tranquila. Sí, 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 sí. Estían holando por mí. Sabes que el veneno viene en envase pequeño, ¿no? Tampoco tanto. Es broma, y el mejor, un cuento también, mi amor, ¿eh? Bueno, muchas gracias, mi amor. Continuamos. Tiene mucha tela el texto este, podríamos, pero no avanzaríamos al siguiente, que también me parece que tendrá un poco de tela para cortar. Mira, el 7, inclusive, se conecta con, con cosas, porque yo no sabía ciertos aspectos del texto bíblico, y entonces, hay que llevarlo al tiempo de cultura, a la cultura de aquel entonces, para entender qué es lo que se quería decir, porque fíjate, dice así, muy alta está la sabiduría para el necio, primero, que hay una sabiduría que está muy alta, y entonces el necio está acá abajo, así mirando, pero hemos estado leyendo de que el hombre sabio, es fuerte, y entonces el necio ve la sabiduría allá arriba, ¡oh! ¡qué alta! Me recordaba ayer que Mardoqueo iba a ser ahorcado en una horca de 50 pies de altura, estos son 23 metros casi, fíjate, si estaba alto eso, porque quería que quede bien evidenciado, este, lo vamos a ahorcar, bueno, total que él fue ahorcado el otro al final, pero bueno, dice, muy alta está la sabiduría para el necio, en la puerta no abre su boca, ¿qué? ¿qué? Yo decía, ¿qué? Y bueno, pasaban los años y venía el texto, ¿qué? De nuevo, y pasaban los años y los meses, porque lo leíamos cada mes, ¿viste? Según el día, caía, entonces, ¿qué? Bueno, entonces, el Señor me lleva, me lleva el Señor, bueno, digo me lleva porque al final de cuentas, si le pedimos al Señor, el Señor te enseña, y te enseña, y usa su propia palabra para enseñarnos, esto es Salmo, 124, 127 capítulo 4, como flechas en las manos del guerrero, así son los hijos sostenido en la juventud, vamos al 5, bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, es la, el recipiente donde van las flechas, en la espalda, está el arquero, tenés el recipiente, este es el aljaba, y la saeta es la flecha, ¿sí? Entonces, dice, bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado, cuando hable con sus enemigos en la puerta, ¡ah! 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 ¡vale, vale, 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 vale! Muy alta está la sabiduría para el necio, en la puerta no abrirá su boca, cuando venían a arrebatar todas las cosas que tenía en su casa, Isaí abría la puerta, y detrás tenía siete hijos, y el menor de ellos mataba leones y osos, David, él podía ser valiente porque no era necio, él aprovechó el tener hijos, ¡ah! ¿te das cuenta? Es decir que muy alta está la sabiduría para el necio, el necio no va a tener hijos, en aquel entonces tener hijos era señal de una familia fuerte, abría la puerta, ¿eh? ¿quién está acá? A ver, ¿quién golpea? porque tenía un ejército criado en su casa, en la puerta no abrirá su boca, es interesante lo importante de tener hijos, nada, bueno, se los dejo ahí picando, a ver si es que para vosotros tiene otro sentido todo esto, avanzo, si acaso, hermano, hermano Chequi, sí, por favor. Solo muy breve y muy directo porque lo que dice es tan, tan sabio y tan, y tan perfecto como que en estos tiempos es el diablo que está destruyendo la familia, o sea, que él, él sabe, porque él es sabio también, el puñetero, y sabe lo que significa la familia, entonces es lo que por eso quiere aniquilarla, que la está aniquilando. Interesante que toques el punto, hermano, porque si ampliamos el detalle este, ¿vale? El necio al final de cuenta irá tras sus placeres, de ahí que el necio no toma consejo y prefiere vivir la vida loca, gastar el dinero en sus cosas, en sus placeres, no estar de acuerdo con su mujer, la mujer es una chalada, es una loca que le mete bulla y cada vez que viene a la casa al final quiere estar en el bar, porque es que no la aguanta la tía, ¿no? Entonces, el enemigo ha hecho lo que tú dices, y es real, esto es algo muy evidente, y uno lo puede identificar como el versículo 1 del capítulo 24, no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos, uno dice, bueno, no, no, yo los hombres malos no, pero espera, que dentro de las propias congregaciones el maligno se ha instalado al punto de que ahora quienes debieran defender la verdad de la palabra, y me estoy refiriendo a aquellos hombres que están sobre un púlpito, llámese el título y el rótulo que hayan querido, ellos tienen la obligación de defender la verdad de la palabra, están divorciando familias, matrimonios, los están rompiendo, les están dando consejo a sus hijos, no, no, déjalo, que decida él, que consuma, que experimente, que se dé cuenta, y lo mismo, se tira de un quinto piso, déjalo, déjalo, que se tire de un quinto piso, no pasa nada, el señor enviará a sus ángeles, va a quedar todo roto, lo peor, es que si llega a quedar todo roto y encima vivo, vas a tener que aguantarlo ahí en una silla de rueda con medicamentos, dándole de comer papilla, hermano, hermano, habla. Pues por eso el diablo, engaña a todo el mundo y todo el mundo se complace, porque por eso el mundo estero está engañado en estos tiempos y se complacen en el engaño por lo que tú dices, bueno, no tienes hijos, qué bien, no tengo carga, estoy libre para viajar, hombre, y todo vale, ¿no?, en ese aspecto, ¿no?, y qué bonito suena, ¿no?, fuera ataduras y todo lo que se está creando con todas estas leyes, ¿no?, bueno, estamos en el tiempo que estamos. Es interesante que hayas mencionado y que coja esa veta a este texto bíblico, porque ahora el hombre sabio que el necio dice, está muy alto, claro, el necio piensa y dice, como tú, hermano, como lo has mencionado, como lo has acabado de mencionar tú, ah, entonces, si tengo hijo, no puedo salir de viaje, no puedo tener esto, no puedo tener aquello, estaré atado, no sé, para mí, claro, y de ahí viene, pues, oye, pues, y por qué una pareja firme, una esposa, mejor una amiga, una de estos, y bueno, ahí va todo, o sea, pero bueno, como el mundo se complace en ello, por cuanto no han querido conocer la verdad, porque el mundo sabe, o sea, todos llevamos en el corazón y todos tenemos lo del libre albedrío, el corazón, tenemos lo que es, lo que sabemos que es bueno y lo malo, ¿no? Y la gente sabe que la palabra cristiano, la cruz, el Señor, significa, pues, pues apartarte de todo lo malo, de todos los placeres, eso, ¿no? Y no quiere saber nada. Entonces, por eso el Señor, por eso estamos en esta apostasía, ¿no? Porque por cuanto la gente se complace de toda esta, toda esta ideología, si lo ve todo tan, tan, tan bien, hasta el punto de, bueno, llega el momento, la aberración total, es ya cuando la mujer dice, bueno, es mi cuerpo, mi libertad, quiero ser libre, ¿por qué voy a tener? O sea, es el asunto del aborto. Entonces, bueno, pues el Señor los ciega, ¿eh? Ya lo dijo claro, ¿no? Él ciega los de esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese momento estamos, es que estamos en esta gran apostasía de este momento, porque, bueno, el Señor ha quitado la mano, el diablo está atacando a placer y el mundo está tomando posición y desgraciadamente, como ya sabíamos, la gran mayoría, ¿eh? Pues está tomando, pues, por complacerse en sus lujurias, en sus pecados, porque, como decíamos, ¿no? Pues ahí los placeres, ¿no? Bueno. Sí, hermano, el día de ayer hablaba con un empresario, a mí, a mí, a mi parecer muy exitoso, y entonces estaba hablando y provoqué el hablarle del Señor, yo quería hablarle del Señor, entonces empecé con lo que tenía que hablar y luego, por la cara y le hablé del Señor, ¿no? Entonces en un momento le digo, bueno, tengo cinco hijos y etcétera, etcétera, y dice, oh, qué valiente, pero sus ojos se abrieron, se abrieron así como que si no se le hubiese dicho, tengo la combinación de la caja fuerte que es donde están todos los bitcoins del mundo, ¿qué? ¿cómo puede ser? Muy alta está la sabiduría para el necio, es decir, el que edifica su casa teniendo las bases del Señor dentro del hogar, para el otro es un, ¿cómo? ¿qué? No, no puede ser, es imposible, ¿cómo pudiste ser tan estope? Cosas como esta, ¿no? Mira, el dinero, las adquisiciones, las propiedades, por exitoso que lleguemos a ser, se quedarán aquí, a mis hijos los veré en el cielo, nos los llevaremos a nuestros hijos, estarán allí arriba, qué tesoro en la puerta no es capaz de abrir su boca porque se lo comen. Ocho, al que maquina ser el mal lo llamarán forjador de intrigas. Hermanos, quiero mencionarlo, nos quedan diez, once minutos porque hay una reunión que tienen que tener las hermanas y tengo que acabar un poquitito a tiempo, ¿sí? Ya mi esposa me dijo, pero mirá que a vos te gusta hablar, ¿eh? Y tenés cuidado, ¿eh? La hora, sí, 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 mi amor, sí, mi amor, te das cuenta lo que es lo consejero, ¿no? Ok, ocho, al que maquina ser el mal lo llamarán forjador de intrigas. Nueve, el tramar insensatez es pecado y el escarnecedor es abominación a los hombres. El tramar insensatez, tramar, a mí me lleva a pensar en una tela, ¿sabes? Las telas, primero hay hilo en esta dirección y luego otro hilo se mete en la dirección contraria y entonces hay una, me estoy yendo a la antigua forma de hacer telas, ¿vale? Cuando usaban la rueca, entonces habían hilos en esta dirección, pasaban otro hilo en una dirección contraria y bajaban una madera y la madera esa con una especie de dientes la apretaban, volvían a pasar otro hilito y así cuatro millones de hilo hasta que tenían un trocito de tela, el trabajo que tienen. Ahora he visto unas máquinas japonesas que hacen la tela en cuestión de minutos y trabajan. El tramar, el hombre que trama insensatez, el tramar insensatez, el hablar cosas, el hacer comentarios insensatos, el maquinar ideas, el proponer cosas que son insensatas, eso es pecado. ¿Te lo has puesto a pensar quizás? Hablar cosas que no tienen sentido común. Y uno puede decir, hombre, está claro, no puedo hablar cosas que no tengan sentido común, pero nuestro sentir común es con el Señor. estamos hablando cosas que tengan sentido común con el Señor. Si no es así, pensemos, pensemos, ojo, esto está ahí para que lo meditemos. Si no es así, estamos pecando. Al que maquina ser el mal lo llamarán forjador de intrigas, el que trama insensatez, tramar, insensatez es pecado y el escarnecedor es abominación a los hombres. Esta última parte del versículo 9 está muy claro, ¿no? A nadie le gusta estar en medio de alguien que te está tomando el pelo y encima se está riendo de ti, ¿no? Aquel que te escarnece, no, no sabés, y encima hace reír a todos los demás en base a las ramas que te saca, ¿sí? Enciende un fuego gracias a tu decadencia y te está escarneciendo. Está claro, ¿no? Que el escarnecer es una abominación a los hombres. Pero esta evidencia es cuando hay personas que te ven y te oyen. Pero también podemos ser escarnecedores en secreto y estamos sacando mano a los hermanos, estamos hablando mal de los hermanos, estamos flofiando de los hermanos y recuerda que si hacemos esto, estamos siendo nuestra lengua utilizada por el maligno. ¿Y a quién le gustaría que su lengua sea usada por los demonios? Te adelanto una cosa, si tu lengua la usa los demonios, tu lengua está poseída. ¿A que no lo sabías? Si tu oído no los puedes controlar y estás continuamente queriendo oír lo que otros dicen, el chismoso descubre el secreto, tu oído está siendo controlado. Si tu ojo no lo puedes controlar porque estás queriendo ver cosas que no tienes que ver y dices oh no, es que no quería ver, perdóname Señor y no hay arrepentimiento sino remordimiento, entonces tu ojo está siendo controlado. Lo mismo sucede si tu lengua no está siendo controlada, da igual que nadie te oiga, el Señor te oye y estamos siendo elemento para el maligno. Diez, si desmayas en el día de la adversidad tu fuerza es limitada. En la Reina Valera 1960 dice que el perezoso cuando está trabajando si es débil su fuerza será reducida. Aquí lo dice de otra manera pero me me conecta más con lo otro y en ocasiones esto lo hablamos con mi hijo cuando vamos a la obra entonces yo le digo Natu, Natu, no, no, espera, vamos y él también me lo dice a mí no, no, papá, venga, no seamos perezosos porque si no nuestras fuerzas serán reducidas y sabes que se conecta con esa actitud cuando te levantas que tienes pocas ganas de levantarte entonces no quieres levantarte pero te levantas por fin, ¿no? y al final tenías cosas para hacer se te acabó el día y te quedaron 20 cosas que tenías que hacer el perezoso al que es carente de fuerza en el inicio al final sus fuerzas son reducidas me conecta mucho también con una práctica que comentábamos hace unos años ¿no? que cuando apuntemos a un objetivo ¿no? esta era una de las prácticas que teníamos hace años apuntáramos al blanco y un poquitito más arriba porque como la tendencia es decaer decaer lo mismo le damos si no al blanco un poquitito acercado no acertado si no tenemos energía voluntad ímpetu que el señor nos los dé al final nuestras fuerzas van a ser reducidas no quiero hacer un monólogo hermano ¿eh? 11 uh este es muy lindo para mí lleva uy lo he hablado muchísimo pero yo lo voy a mencionar y tenemos todavía un minutito dice libra a los que son llevados a la muerte y a los que van con pasos vacilantes a la ejecución reténlos libra a los que son llevados a la muerte una conexión que me hace de este texto es lo que Yeshua dijera dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos el niño el niño el que es pequeño por ejemplo mi hermano chequi tiene a su ari ella puede abrir la puerta pero no puede coger la camioneta subirse encima ir a una reunión entrar llamar entrar sentarse en la reunión y empezar ahí a practicar con mi hija Efraína tampoco mi hija Sara tampoco Isaías tampoco Lorenza sí ya no es niña ella es adolescente ella Natana ella es joven él sí ya puede pero a los niños debemos llevarlos nosotros y no se lo debemos impedir en ocasiones sucede que le estamos impidiendo acercarse al señor porque no hacemos determinadas cosas que son obvias que se espera que un padre cristiano haga 11 libra a los que son llevados a la muerte presta atención los detalles te hacen coger bifurcación que lo mismo terminas en otro sitio que no tiene nada que ver libra a los que son llevados a la muerte a los que van con pasos vacilantes a la ejecución reténlo y en esto también me conecta con aquellas personas que muchas veces nosotros podemos considerar y también podemos ser nosotros mismos yo digo nosotros mismos nosotros mismos yo mismo señor mis pasos son vacilantes estoy como el que duda que es semejante a las ondas del mar que es llevado por cualquier viento así como lo menciona ahí en santiago es vacilante líbralo si estamos viendo que tenemos hermanos que están en esa situación ayudémosle como mínimo en amor no en amor simplemente haciendo el comentario que nosotros creemos correcto el señor me sacó de ahí mira de aquello en lo que tú estás el señor me sacó lo mismo te sirva me voy a animar aún a pesar de que lleguemos a estar en desacuerdo aún a pesar de eso te lo comparto por si acaso y lo mismo recibís un ladrillo en la cara pero bueno como mínimo fuiste valiente y tenés una cicatriz de tu valentía libra a los que son llevados a la muerte a los que van con pasos vacilantes a la ejecución reténlos versículo 12 si dices mira no sabía esto acaso no lo considera aquel que pesa los corazones y no lo conoce el que guarda tu alma no dará a cada uno según su obra interesante no se conecta con lo otro porque uno podría decir bueno señor yo no sabía de que mi niño se estaba tomando una mala enseñanza en el colegio no sabía de que le estaban enseñando ideología de género y él lo había aceptado y ahora es un niño niña o es un niño perro o es un niño oso o estas cosas que están enseñando no no lo sabía no acaso no lo sabe el que pesa los corazones o es que no querías asumir el papel de enseñar a tu hijo porque es todo un trabajo enseñar a un hijo o el hablar con un hermano ir a la casa abrir las escrituras todavía recuerdo un hermano que por un año estuvo compartiendo con unos pastores un tema puntual que había dentro de esa congregación ellos estaban acostumbrados a provocar el divorcio dentro de esa congregación y este hermano por el largo de un año se atrevió y empezó ahí a hablar hasta que dijo bueno basta yo hasta aquí ya no soy más señor le dio la orden al señor y ahí acabó debemos asumir ese papel porque si el señor inquieta tu corazón acaso no lo sabía el señor el que pesa los corazones y no conoce el que guarda tu alma recordemos que el alma es nuestra mente nuestras decisiones nuestra voluntad nuestras emociones acaso no lo sabía él el señor estaba guardando y tú estabas pensando estabas meditando ponías tu voluntad y decías no no y si se enfada conmigo y si le digo y el hermano se enoja 13 come miel hijo mío porque es buena y el panal de miel el cual es dulce a tu paladar interesante 14 sabe que así es la sabiduría para tu alma se conecta con el 13 vale si lo dividimos lo mismo no come miel hijo mío porque es buena y el panal de miel el cual es dulce a tu paladar sabe que así es la sabiduría para tu alma si la hallas hay por venir y tu esperanza no será cortada 15 no aceches oh malvado la morada del justo no destruyas el lugar de su descanso porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse mas los malvados son derribados por la calamidad y con este acabo se me ha acabado el tiempo espero haber podido transmitirle una de estas prácticas que hacemos aquí en casa que es coger el libro de los proverbios y permitir que ministre nuestra vida y hacer como la vaca que rumie y entonces come y esto y con esto y señor como y darle tiempo a que nos hable y que cada uno pueda participar me habéis bendecido muchas gracias a cada uno gracias que tenemos esta oportunidad y no podía ser posible si el señor no lo hubiese placido desde antes de la fundación del mundo así que muchas gracias nuestro Adonai hermano hermana dejo unos segunditos si alguien quiere mencionar algo pues oramos amado padre creador de nuestras vidas quien has formado nuestra vida en el vientre de nuestra madre si 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 nosotros creemos muchas veces de que mi papá y mi mamá tuvieron un accidente y aquí nací yo no tú estabas planeando todo esto por detrás y no aquel día cuando mi mamá y mi papá se encontraron sino antes de que este mundo hubiera sido formado no había ni siquiera una mota de polvo en este mundo cuando tú te ha placido formarnos y darnos esta posibilidad de conocerte de que la vida suprema habita en nuestra vida de que somos portadores de ti gracias que somos templo del ruag señor muchas gracias y gracias también por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra me has hablado me has mostrado cosas espero tener la valentía señor de ponerlas en práctica ayúdame a recordar la mañana pasado pasado y pasado hasta que se haga una realidad señor un ladrillo más de aquellas cosas que tú me has hablado y que pudieron ser fértiles no quiero que tu palabra entre por un oído y salga por el otro señor permíteme ser luz permíteme expresar la vida de Yeshua a través de mi vida quiero ser una herramienta un instrumento en tus manos y ruego bendición sobre la vida de cada uno de mis hermanos gracias por ellos por el tiempo que han apartado para estar en común unión muchas gracias señor en el nombre de tu amado hijo y Yeshua oramos amén y amén amén hermanos que lindo tiempo Dios bendiga vuestras vidas desde aquí desde Barcelona les saludo recibid un abrazo a quienes nos conocen me gusta abrazarlos y darles beso ahí uno en cada mejilla suelo ser muy besucón con los hombres esto diría no 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 osculo santo nada mundano y con las mujeres tengo que tener cierto cuidado evidentemente vale así que bendiciones hermano Dios te bendiga Dios lo bendiga bendiciones Marioli y que de menos tu comentario Marioli Wendy lo mismo lo que pasa es que estoy un poco dolorida y cuando hablo soy ese entonces prefiero escuchar que ya después para el otro sábado si Dios lo permite amén te tomo la palabra Dolores ahí que estás del otro lado no sé quién eres pero bienvenida y gracias por estar ahí usuario invitado no sé quién eres pero estás ahí del otro lado Dios te bendiga Denise bendiciones Alberto bendiciones bendiciones gracias hermano gracias bendiciones para todos bendiciones hermanos bendiciones bendiciones hermana Wendy